Juan Javaloy ya es doctor en Ingeniería Química. Los dos venimos de la Universidad de Alicante y más en concreto de una organización sin ánimo de lugro que se llama KHM, donde como ingenieros químicos tratamos de utilizar software libre para simulación y optimización de procesos. Vamos a ver un poco de qué va esta charla. Y antes, la charla se llama Magia Negra con Python y simuladores. ¿Por qué hemos puesto este nombre? Un poco para llamar la atención, que creo que ha sido efectivo. Y por otro lado, porque vamos a tratar de optimizar sistemas complejos de los cuales no tenemos un modelo. Es un modelo de caja negra, no sabemos qué ocurre aquí dentro. Este modelo depende de una serie de parámetros o variables. Seguro que más de uno se ha encontrado con esta situación en la que tiene cualquier función, cualquier objeto que tiene que modificar, que depende de sus parámetros y no sabe cuál es la combinación de ellos, cuál es mejor. Y da un resultado. Ese resultado puede ser transformado en una función objetivo y siempre el interés nuestro es que ese objetivo sea un máximo o un mínimo. Lo que vamos a hacer en esta charla es abrir esa caja negra y vamos a usar un enjambre de partículas, un algoritmo de enjambre por partículas, en el que ahora entraremos en lo que hace este algoritmo. Aunque la función sea compleja, con muchos mínimos locales, tenderá al mínimo global. Para situar la ventaja de este algoritmo, Juan Javaloides va a hacer una introducción a lo que es la optimización o programación matemática. Y, por último, después de cubrir este algoritmo, veremos ejemplos prácticos en el ámbito de ingeniería de procesos. Gracias. Bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción, como he dicho, sobre la programación matemática y los usos que tiene la ingeniería química. Un problema de optimización matemática o problema de optimización simplemente puede representarse, como vemos en esta diapositiva, donde tenemos que minimizar una función objetivo, que puede ser una función de costes o medioambiental o incluso social, que está sujeta a una serie de restricciones. Estos problemas pueden clasificarse según unas propiedades o características tanto de la función objetivo como de las restricciones o del tipo de variables con las que estamos trabajando. Se pueden clasificar en problemas de programación lineal y no lineal. Además, es importante conocer si nuestras funciones son convexas, porque, en caso de no serlas, bueno, todos los problemas de programación lineal son convexos, pero los no lineales pueden no serlos. Si no es convexo, queremos dejar claro que el problema es mucho más difícil de resolver y la solución que vamos a encontrar no podemos garantizar que sea un mínimo o un máximo global. Nos tendremos que conformar con locales. Todos estos conceptos los desarrollará más detenidamente una compañera nuestra de KHM estatal. En ingeniería química tiene mucha aplicación la programación matemática. Se puede utilizar para la síntesis de procesos, en la que queremos encontrar las condiciones de operación y cuáles son los equipos más apropiados para diseñar una planta química. En la planificación de la producción, si tenemos una planta tipo discontinua y tenemos que producir diferentes productos utilizando los mismos equipos y queremos minimizar el tiempo. En el problema de cadenas de suministro, donde tenemos, por ejemplo, diferentes tecnologías o fábricas, tenemos los almacenes y los clientes, pues ver dónde estaría la localización óptima de todas estas plantas. También para resolver problemas de control óptimo y para ajustar parámetros, como para entrenar redes neuronales. También se pueden utilizar. Como vemos, aquí los problemas son algo más complicados, porque además de tener variables continuas, como serían presiones o temperaturas, hay también que elegir un equipo u otro, una localización u otra. Para eso utilizamos variables enteras o binarias. El problema de optimización más general y con el que nos encontramos en ingeniería química, muy comúnmente es un problema M y NLP, en el que es un problema no lineal con variables enteras y mixtas. Al igual que antes, tenemos la función objetivo, que esta vez depende de variables enteras y variables binarias, y las restricciones las hemos dividido en restricciones de igualdad y de desigualdad. Las restricciones de igualdad serían todas las ecuaciones que modelan nuestros equipos. Y las de desigualdad podrían ser especificaciones de proceso, como temperaturas máximas permitidas por cuestiones de seguridad o las purezas que queremos obtener de nuestros productos finales, etc. Bueno, todos estos, los M y NLP se pueden resolver con una serie de algoritmos, que muchos de ellos han sido desarrollados por ingenieros químicos y ahora utilizan otras ingenierías también. Estos algoritmos de programación matemática utilizan información de las derivadas, las cuales, como sabéis, o se vio también en la charla de ayer de algoritmos genéticos, muchas veces no pueden ser, no están disponibles o no podemos calcularlas de forma limpia. Hay ruido numérico si las calculamos utilizando diferencias finitas. Entonces, existe otra familia de algoritmos, como el de los genéticos, que acabo de mencionar, que seguro que los conocéis, ¿no?, muchos de ustedes. Entonces, bueno, pues estos algoritmos no utilizan información de las derivadas. Se pueden clasificar en deterministas y estocásticos. El GA y el que vamos a explicar hoy, el algoritmo de optimización, por ejemplo, de partículas, son unos algoritmos estocásticos basados en población, que no utilizan información de derivadas. Son bastante fáciles de implementar, tienen pocos parámetros que tunear y, bueno, pues funcionan bastante bien cuando no disponemos de las derivadas. Ahora, eso sí, hay que tener en cuenta que puede ser que entendidos en la materia nos digan que estos algoritmos son para gente ignorante, desesperada o ambas. Bueno, yo creo que es una opinión que es un poco radical, porque la verdad es que estos algoritmos funcionan bastante bien y hay mucha gente que los utiliza y que están investigando en ellos. Eso sí, recomendaría que siempre que se puedan calcular las derivadas, pues utilizar métodos de programación matemática. Ahora, Fran va a continuar. Una pregunta a la audiencia. ¿Quién ha escuchado o ha visto alguna vez algún tipo de optimización con algoritmos genéticos? La mayoría, ¿verdad? ¿Habéis escuchado este antes, el de, por ejemplo, de partículas? Muy bien. Pues ahora vais a ver que este algoritmo es muy sencillo. Hemos preparado un código de Python para explicarlo, pero principalmente lo que tenemos, lo que vamos a tener es esa caja negra abierta, esa función que ahora vamos a probarla. Vamos a distribuir una serie de soluciones candidatas de forma aleatoria, que son estos puntitos rojos que hay aquí. Cada una de estas partículas ya es una solución candidata. Y a partir de este punto, el movimiento de esas partículas, de ese enjambre de partículas, se va a regir por tres términos principalmente. Se va a regir por una propia inercia de la partícula, la velocidad que ya lleve, la cual se inicializa como también aleatoria. Se va, las partículas, a diferencia de los algoritmos genéticos, tienen memoria. Van a recordar siempre dónde fue su mejor posición. Y por otro lado, van a tener una inteligencia también colectiva. Va a haber como una especie de memoria en la que el mejor punto de todo el enjambre durante todo el proceso de iteración también se recordará. ¿Vale? Entonces, el desplazamiento de esta partícula en cada iteración se moverá respecto a estos tres términos. Entonces, vamos a ver un notebook. ¿Se me escucha ahora, no? Sí. Todo lo que voy a enseñar ahora mismo está en GitHub. Así que, os animamos a que le echéis un vistazo. Vamos a empezar con un problema sencillo. En concreto, esta función de aquí abajo. ¿Veis mi ratón? Sí. Bien, esta es una función relativamente sencilla. En principio, acordados de que normalmente nunca vamos a tener esta gráfica tan bonita. ¿Vale? Esta solución, pese a ser relativamente sencilla, ya tiene dos mínimos. Siempre queremos el mínimo más bajo. ¿Vale? El mínimo local y el mínimo global. Sabéis que en los métodos por derivadas, el punto inicial siempre va a ser crítico. Porque si nuestro punto aleatorio empieza aquí, o pensamos que aquí va a ser la mejor solución, la derivada tenderá a este mínimo local. Si, por lo contrario, decidimos o inicializamos por derivadas aquí un punto, tenderá hacia la solución que queremos. Vamos por el momento a empezar con esta solución, con esta función sencilla. Y vamos a ejecutar el algoritmo del PSO. El algoritmo es lo que acabo de explicar. Podéis investigar el código. Pero lo que quiero que os centréis ahora mismo es en el tipo de solución que se suele obtener. Normalmente, lo que tenemos aquí representado es una convergencia de la solución. Estas líneas que tengo en discontinua, la máxima y la mínima, que no se ve que es aquí en verde, suponen el máximo y el mínimo de la función que yo he pintado. Esto es lo que normalmente no tenemos. Pero para el caso, como hemos abierto esa caja negra, podemos ayudarnos para ver cómo ha ido la solución. La línea azul es la partícula global, la mejor posición de todo el enjambre en cada iteración. Y la línea negra indica la peor posición de todo el enjambre. Entonces, podemos ver cómo el algoritmo del PSO aquí ha convergido a la solución menos 15, que es, efectivamente, cercano al que aquí se ve. Bien, como tenemos aquí acceso a esa función, lo que hemos preparado ha sido una animación usando los sliders de Jupyter Notebook. Y, como digo, aquí tenemos, vamos a ver, con estos parámetros, con cinco partículas, el parámetro de inercia 0,5, el parámetro de partícula, esa fuerza de memoria de cada partícula, también 0,5 y de clobar 0,7, qué ocurre con la solución. Como digo, el algoritmo siempre se inicia con unas partículas destruidas de forma aleatoria y unas velocidades también aleatorias. Si yo voy corriendo por iteración, puedo ver cómo las partículas, al final, apenas en pocas iteraciones, alcanzan ese mínimo global. ¿Vale? Ahora, para que entendamos bien esos tres términos, cómo afectan, que son bastante sencillos, pero con esta animación lo podemos entender perfectamente, ¿qué pasa si yo, al término de inercia de cada partícula, lo aumento? Aquí podría pensar que me acabo de cargar mi solución, porque ahora mismo se está en estabilidad. Pero os tenéis que acordar de que la mejor posición se recuerda en este algoritmo. Por tanto, en el momento que esta línea ha tocado el punto más bajo, aunque luego se desestabilicen más iteraciones, yo ya tengo la mejor solución. Por otro lado, vais a ver que la peor partícula danza por medio de la gráfica. Vamos a verlo. De nuevo tenemos una inicialización distribuida. Y ahora vais a ver cómo las partículas empiezan a moverse de lado a lado como si fuera un vaivén, porque tienen esa inercia, como si tuvieran más a la partícula que hace que vaya y venga. Esto va a ser interesante para cuando una función no es tan sencilla, porque alguien me puede decir, mira, Fran, esto es muy bonito, pero esa función no me causa mucho interés. Venga, vamos a poner este término al cuadrado a ver qué pasa con la función. Ahora ya esto es otra cosa, ¿verdad? Porque aquí da igual el punto que elijamos, que el mínimo local va a estar muy cerca. Esto ya es una función bastante más interesante para probar nuestro algoritmo. Entonces volvemos a ejecutar las celdas del notebook y veamos qué solución podemos obtener. De nuevo vemos cómo enseguida ha convergido. Bueno, el mínimo se ha alcanzado en pocas situaciones, vamos a ver. Pero por la línea negra podemos observar que el resto de partículas se moverán alrededor de ese punto. Esto puede ser interesante porque si esta función tuviera muchísimo más ruido, este movimiento ayudaría a encontrar quizás una mejor solución. Bien, se dice que es mejor explicar las cosas con gráficas sencillas, pero no nos podríamos resistir y hemos preparado algo más espectacular que con gráficas en dos dimensiones, bueno, en tres dimensiones. Aquí tenemos dos parámetros, un modelo que sea de dos parámetros. Y antes de ver la gráfica, vamos a ver cómo converge la solución. Vamos a ver, ejecutamos el pseo. Como veis, en esta ocasión el mínimo no se ha alcanzado. ¿Veis esta línea como no ha llegado a esa línea verde? Vamos a volverlo a ejecutar. Ahora sí. Solo había hecho 50 iteraciones. ¿Cuándo parar? Eso depende ya de cada uno. Vamos a ver qué ha pasado en esta función. Entonces, aquí lo que tenemos es una función similar a la anterior con muchos mínimos locales, no sé si se ve bien, en la que las partículas van convergiendo hasta el mínimo global en el centro. El problema de esto, queriendo ser interactivo, es que Matprolib y mis habilidades como programador, con Matprolib especialmente, no son las mejores. Quizás cualquiera de vosotros puede mejorar este código. La intención del código es mostrar cómo funciona el algoritmo. Pero aquí tenéis más ejemplos. Esta es la función de Acley. Estas son funciones tipo test que se utilizan para este tipo de testear, este tipo de algoritmos. Esta es una que se llama Salomon, que tiene esta forma, en la que las partículas, como veis, también tienden a ese punto central. Esta es una, me pareció interesante, por esa forma cuadrada que tiene la función. Y esta es una de las más espectaculares, que aquí ya no es tan fácil que me digáis dónde está el mínimo. Estos son sistemas complejos. Recordad que esto siempre es un sistema de caja negra. No sabemos qué pasa aquí. Juan ahora va a explicar un ejemplo dentro de la ingeniería química. Y antes, me había obligado a explicaros qué es ingeniería química en 30 segundos. Con un ejemplo que seguro que os va a gustar. Como ingenieros químicos, nuestra labor se puede... O ingenieros de procesos químicos, nuestra labor se puede resumir en sintetizar y hacer reaccionar. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer cómo hacer cerveza. El fermentador es un reactor para nosotros que puede ser discontinuo, como haremos nosotros en nuestra casa. Es que queremos hacer más cerveza, nos tocaría repetir todo el proceso. O de forma continua. Imaginaos un sistema en casa que produjera cerveza de forma continua. Bien, pues ahí hemos transformado los azúcares de este zumo de cebada por fermentación en alcohol en unos reactores. Y ahora lo que queremos hacer es purificar. Queremos aumentar la cantidad de alcohol en nuestra bebida. Eso lo hacemos con destilación, perdón. Y lo que obtenemos es un whisky de malta, si hacemos eso. Esto se hace en los alambiques, estos de cobre antiguos, ¿vale? En ingeniería química nos interesa siempre que podamos trabajar en continuo. Y en concreto, con estas columnas de destilación, que a lo mejor habéis visto alguna vez por la carretera, que lo que obtenemos es un proceso súper optimizado y que, como digo, de forma continua. Y Juan ahora va a explicar cómo utilizar PSO para, mediante un simulador, que en este caso es el que usamos nosotros, optimizar estos parámetros. Así que, Juan, cuando quieras. Como ha dicho Fran, para hacer el diseño de las plantas químicas, utilizamos unas herramientas que nos facilitan mucho el trabajo, liberándonos del trabajo tedioso de tener que resolver los sistemas, los grandes sistemas de ecuaciones no lineales que se plantean. Estos programas o aplicaciones son los simuladores de procesos químicos. Aquí vemos un screenshot de un simulador muy utilizado en la industria química, donde vemos la simulación de un proceso para obtener etanol a partir de una corriente que viene de un rector de fermentación. Estos simuladores son muy potentes y pueden resolver problemas grandes de simulación y algunos de diseño, pero no han llegado a alcanzar el mismo grado de madurez para resolver problemas de optimización. No hay un botón en el que le podamos dar y el simulador nos dé las mejores condiciones de operación y el diagrama de flujo óptimo o más económico. Entonces, aquí surge la posibilidad de combinarlo con unos algoritmos de optimización externos, como es el PSO o cualquier otro. Y así podemos desarrollar nuestras propias herramientas de optimización utilizando los simuladores como cajas negras. Bueno, hay un pequeño inconveniente y es que los simuladores secuenciales modulares, que son los más utilizados hoy en día en la industria química, no nos permiten obtener las derivadas, sino es por diferencias finitas. Y además, introducen ruido numérico. Esto lo vamos a ver con el siguiente ejemplo, que aquí tenemos representada una columna de destilación, que a continuación explicaré un poco más en qué consiste, en el que todos sus grados de libertad están fijos. Simulamos la columna y leemos el calor y tomamos nota. Cambiamos estos valores, sus grados de libertad, de forma aleatoria, convergemos de nuevo la columna y volvemos otra vez a poner los valores iniciales. ¿Me seguís? Y si leemos el calor, vemos que hay pequeñas diferencias, que a la hora de calcular costes económicos de esta columna no van a tener mucha importancia, pero si obtenemos las derivadas, vemos que el error o las diferencias ya son de dos órdenes de magnitud mayores y con estas derivadas un solver de programación matemática no va a funcionar bien. Entonces, la utilización de algoritmos estocásticos como el PSO o genéticos o cualquier otro, pues resulta en una herramienta bastante útil para poder combinarla con los simuladores y utilizarlos como motor de cálculo. Vamos a explicar un ejemplo que hemos hecho para optimizar una columna de destilación. Estos equipos son muy importantes en la industria química, debido a que en todas siempre hay una parte de separación después de la reacción. Y son unos equipos muy caros que consumen mucha energía y tienen unos costes de inversión muy altos. Estas columnas, por dentro, están hechas con pisos de equilibrio. Aquí, en el ejemplo de la cerveza, veríamos que el vapor se iría enriqueciendo en el componente más volátil, que sería el whisky. Y por abajo nos saldría agua con algo de alcohol. Los elementos básicos son los pisos de equilibrio y, según las necesidades que tengamos, la purificación que queramos hacer, necesitaremos un número de pisos en la sección superior de la columna y en la inferior. Dependiendo de este número de pisos y de las condiciones de operación, pues las columnas tendrán un coste u otro y existe un trade-off que hay que encontrar. Lo que queremos hacer, o el problema que queremos resolver, es minimizar el coste total anual de esta columna, que tiene parte de los costes de operación, principalmente la energía que tenemos que aportar, y los costes de inversión, porque estos equipos son muy grandes y muy caros. El problema va a estar sujeto a unas restricciones de desigualdad, como dije antes, que son las purezas que queremos obtener como productos de cabeza y de cola. Y luego van a estar sujetas también a las ecuaciones que definen nuestro equipo, que son las restricciones de igualdad. Además, aquí vemos una disyunción donde se recoge la parte lógica del problema que nos está diciendo que en los pisos que van a existir, las ecuaciones que rigen el equilibrio entre las fases líquido y vapor, se tienen que aplicar y si no, hacemos un bypass. Modelar esto es muchas ecuaciones, ecuaciones, balance, termodinámica y dolores de cabeza. Dijo termodinámica porque en una simulación, el 90% del tiempo que lleva una simulación lo consume el cálculo de las propiedades termodinámicas, que son modelos muy complejos, no lineales y no convexos. Pero nosotros nos olvidamos de todo esto porque vamos a utilizar un simulador y ya alguien que ha programado y ha incluido en estos paquetes informáticos todos los modelos de las columnas. Aquí presentamos un diagrama de flujo de la herramienta que hemos desarrollado. Solo destacar que hemos implementado una interfaz para que se comuniquen Python con el simulador, de forma que Python sería el cliente y el simulador el servidor. De esta forma podemos navegar por los objetos que los desarrolladores del simulador han dejado expuestos y de esta forma podemos manejar desde Python el simulador como si lo estuviéramos haciendo desde la interfaz gráfica. Nosotros vamos a pasar unas variables independientes al simulador que va a converger y nos va a devolver todas las variables dependientes que necesitamos para calcular nuestra función objetivo. Luego, si se cumplen los criterios de parada, pues hemos terminado y si no, el PSO nos va a dar unos nuevos puntos. Destacar solo, bueno, todo el código lo podéis encontrar en GitHub para este ejemplo, que la conexión la hemos hecho utilizando la con de Windows. Y aquí está la línea que te conecta es bastante sencillo, que te conecta el simulador con Python. Tenemos aquí un vídeo del ejemplo, este es el simulador, vemos la columna que este módulo lleva implementadas todas las ecuaciones que hemos visto y vamos variando las variables independientes, que en este caso son dos grados de libertad de la columna que hemos elegido que sean los reflujos que llegan a la columna por el condensador y la caldera y el número de pisos. El número de pisos es una variable entera porque no podemos hacer una columna con un piso y medio. Entonces, este problema es un MINLP no lineal y no muy convexo, que el PSO consigue llegar a una buena solución de forma fácil. Y bueno, esto es un ejemplo académico, pero también lo hemos utilizado para problemas reales en la industria química, en unos proyectos que hemos hecho, como la optimización de unas columnas con muro interno, que son un poco más complejas, o unos sistemas de recompresión de vapor multietapa con enfriamiento intermedio. Solamente las conclusiones. Espero que os haya gustado este algoritmo PSO. La verdad, yo no lo conocía antes, me lo comentó Juan Luis. Sobre todo interesa porque es muy sencillo a nivel de concepto y a nivel de programación, porque eso depende de esos tres parámetros y vosotros, que sois muy buenos programadores con Python, lo podréis utilizar. Además, existen, por supuesto, librerías. Si ponéis PSO, Python vais a encontrar varias. Incluso varias especializadas para conectar vuestra librería con un simulador. Por ser tan sencillo, también se puede adaptar y existen muchas, muchas versiones de este PSO. Y recordad que la diferencia es que las partículas tienen memoria. Este enjambre tiene memoria y recuerda su mejor posición y ese tipo de inercia que mostré antes. Sin embargo, los problemas genéticos también son más interesantes en problemas que son de tipo combinatorio. Hay una charla en este congreso de algoritmos genéticos que creo que no lo tenemos que perdernos. Y nada, el mensaje es que la optimización matemática es algo difícil. Ya habéis visto todas las ecuaciones, cómo podemos complicarnos la vida. Pero con el PSO y simuladores podemos obtener simulaciones que son bastante buenas con un esfuerzo bastante mínimo, bastante bajo. Así que nada, espero que os haya gustado la presentación. Si tenéis alguna duda. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Sí. No sé si lo habéis explicado o no, porque a mí me tengo un problema perdido. Sí. ¿Qué simula es? ¿Por número de interacciones o tenéis una condición para la simulación? Perdona, ¿la convergencia? ¿Cuándo paramos? Sí. Pues es difícil que en un problema complejo todas las partículas lleguen a converger a un mismo punto. Como ha mostrado él también en las gráficas, a veces había partículas que se quedaban por ahí bailando, por así decirlo. Entonces, lo normal es que el criterio de parada sea por un número máximo de iteraciones o de evaluaciones de la función objetivo. En el ejemplo hemos puesto un pequeño número de iteraciones, pero podríamos dejarlo más y ver si explorando la región de búsqueda podríamos encontrar una mejor solución. Bueno, se me oye bien. Sí. Yo tengo una duda un poco filosófica. Me ha gustado mucho la cita del principio de los algoritmos genéticos no solo para ser desesperada. ¿Se supone que en un futuro tópico, cuando los ordenadores sean cuánticos y todo eso, este tipo de problemas se podrían tratar con algoritmos deterministas y demás? Pero es una cosa que es más en la esencia del problema. Directamente no se puede y hasta no depende de la potencia de cada uno. A ver, bueno, lo que he puesto ahí se dijo en una conferencia en Pittsburgh y bueno, era solo para decir que, bueno, si se pueden utilizar estos algoritmos de programación matemática, estos nos van a asegurar que hemos encontrado un mínimo local o también hay algoritmos de optimización global que, aunque sea no convexo, podrían asegurarnos que estamos obteniendo el mínimo global. Estos algoritmos no nos aseguran nada. No hay forma de probar que hemos encontrado un óptimo. Entonces, hablamos de buenas soluciones. Si los ordenadores son muy potentes, se podría hacer una… Bueno, yo creo que no se podría hacer, sobre todo en problemas combinatorios, por muy rápido que sean los ordenadores, una búsqueda a random o a fuerza bruta, que yo creo que al final seguirán siendo necesarios. No sé si he contestado lo que él pregunta. A veces hay que utilizar la mejor herramienta de la que disponemos. Yo me he encontrado con problemas, que las empresas me han dicho, tienes que solucionar esto y dentro de un mes tenemos una reunión, pues hacer un problema, optimizar una columna de forma rigurosa, pues es el trabajo de una tesis. No tienes tiempo, pues te buscas las mejores herramientas que tienes a tu disposición. ¿Los parámetros de peso, inercia, etcétera, eso hay alguna forma analítica o de sacarlos, o algunos contículos básicos, o simplemente te va a ir? Bueno, pues la verdad es que hay unos recomendados por los creadores del algoritmo, pero al final va a depender de tu problema y vas a tener que buscarlos. Lo que pasa es que una de las ventajas que tiene el PSO es que tiene muy pocos parámetros. Hay otros algoritmos, como los genéticos, que la verdad tienes que elegir muchas más operaciones, los tipos de crossover, de metismo… Hay una cosa que se llama meta-optimización, que es usar algoritmos de PSO para optimizar los parámetros del PSO. Queríamos haber hecho algo de eso, pero no tuvimos tiempo. Pero imagínate, ¿no? Usas otro algoritmo de este tipo para optimizar esos parámetros y se lo… meta-optimización. Por si te interesa, digo. ¿Está? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.